Hola, estamos en vivo Excelente, ¿qué tal? Buenas tardes con todos o buenas noches en algunos otros países Hoy día se va a dar a cabo el debate programado para esta hora Hemos tenido un retraso de unos 12 minutos, no es mucho Los que han estado esperando de temprano les agradecemos Y estamos también a la espera de los que están por llegar Y también saludamos a aquellos que van a ver este video en diferido Tanto por los canales de Cristian Izquierdo como de Alejandro Otaro Bien, lo que nos reúne el día de hoy es el debate llamado la Eucaristía Con la pregunta de cómo es la Santa Cena Tenemos a dos expositores, cada uno de un diferente bando Por un lado tenemos a Cristian Izquierdo, que es cristiano evangélico Y por otro lado tenemos a Alejandro Otaro, que es católico Él está en Colombia, Cristian está en Perú El día de hoy vamos a desarrollar este debate Esperamos que el público y la gente que está ahí comentando en el chat Pueda estar a la altura del debate Pueda hacer unos buenos comentarios Se pueda comportar también de forma cristiana Por favor, a todo el público le pedimos eso Mantener la compostura Y siempre respetar a las personas que están exponiendo Bien, para dar inicio O antes de dar inicio mejor Voy a presentar el formato del debate El formato es el siguiente Va a haber una presentación de un minuto por cada persona Se van a presentar como ustedes prefieran hacerlo Si quieren decir sus títulos O lo que ustedes prefieran Van a haber 15 minutos de argumentación Luego van a haber 10 minutos de refutación Luego van a haber 3 minutos de conclusión Terminada esta primera parte Vamos a pasar a la parte de las preguntas Donde habrá 2 preguntas por cada persona Que va a ser de forma intercalada Pregunta 1 Va a haber una respuesta de 3 minutos Y una réplica de 2 minutos De parte de la persona que hizo la pregunta Luego lo hará el siguiente Y así sucesivamente hasta cumplir sus 2 preguntas cada uno Y al final habrá una conclusión Una conclusión final que tomará 2 minutos a cada uno Para terminar con este debate Espero que haya quedado claro Estamos de acuerdo por ambos lados Si hay alguna pregunta Pueden hacerlo antes de iniciar el debate Y vamos a iniciar con la presentación Un minuto cada uno para la presentación Yo voy a usar un cronómetro que tengo aquí en mi computadora El tiempo va a estar muy bien controlado Así que no se preocupen Y la presentación inicial la va a dar Cristian Izquierdo Cristian, tienes la palabra Un minuto Ok, muchas gracias Mi nombre es Cristian Izquierdo Soy evangélico bautista Soy de Lima, Perú Y hoy voy a defender la postura De que la Santa Cena Es como lo instituyó Cristo Bajo la especie del pan Y bajo la especie del vino Y que la Iglesia evangélica Es la defensora del cáliz Esa sería mi presentación Gracias Excelente Te has tomado 20 segundos Para tu presentación Gracias Cristian Le damos la palabra ahora A Alejandro Otárola Para que pueda dar su presentación Un minuto Gracias Bueno, mi nombre es Alejandro Otárola Pacheco Soy de Duitama, Colombia Soy cristiano católico Y vengo a defender la postura católica Respecto a la presencia verdadera de Cristo En la Eucaristía También voy a defender la postura O sea, la presencia de Cristo Pues en las dos especies Y en general la postura católica La postura cristiana Y también la postura bíblica De la verdadera presencia de Cristo En la Eucaristía Gracias Excelente Gracias Alejandro Te has tomado 30 segundos Para dar tu presentación Muy bien Ya hemos tenido la presentación de ambos Vamos a dar inicio al debate Quiero solamente aclarar y repetir Por favor, el público en el chat Que pueda mantener el respeto Por ambos debatientes También a los debatientes Le quiero pedir que tengamos O dejemos de lado a los adómine Por favor, concentrémonos En responder a los planteamientos Y no a la persona, por favor Y cuando dé inicio El primer tiempo Vamos a apagar nuestras cámaras Y nuestros micrófonos Los que no estemos hablando Y yo apareceré Cuando esté faltando 2 minutos O sea, mi aparición en cámara Significa que Te están faltando 2 minutos Para acabar con tu tiempo ¿Ok? Damos inicio Voy a poner el cronómetro Un momento 15 minutos de argumentación Cristian, empiezas ahora Muchas gracias Señor moderador Voy con mis 15 minutos de argumentación Alejandro, si puede tener La cámara prendida Porque obviamente es El moderador Muchas gracias Alejandro Prosigo En este caso Bien, nosotros Como cristianos evangélicos Creemos en la Santa Cena ¿Sí? Nosotros creemos De que Cristo instituyó Tomar el vino Y comer el pan Y hacerlo en memoria de él Hasta que él venga ¿No? Eso nos enseña claramente La escritura Cuando nosotros leemos Específicamente Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 23 Donde claramente dice Pablo Tomando las palabras Del mismo Cristo Dice Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió y dijo Tomad, comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Asimismo tomó también la copa ¿Sí? Después de haber cenado Diciendo Esta copa es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebieres En memoria de mí Así pues Todas las veces Que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que él venga Este versículo bíblico Va a ser uno de los postulados Que yo voy a sostener En todo el live Para que se van a esgrimar Bajo dos argumentos El primer argumento Es el argumento Sobre la omnipresencia Nosotros creemos Que Cristo O que el cuerpo de Cristo No está realmente Metido dentro del pan Ni está realmente Metido dentro del vino Sino que el cuerpo de Cristo Está sentado a la derecha De la potencia De la majestad del Padre Y lo que está aquí Con nosotros Es el Espíritu Santo Ministrándonos En cómo voy a desglosar Este argumento Sobre la omnipresencia Como para que mi antagonista No utilice el argumento De la omnipresencia Nótese que no estoy refutando Simplemente estos Somos argumentos A priori que he traído Para este debate Si Dios está en todas partes Argumento uno Sobre la omnipresencia Si Dios está en todas partes Puede estar en la Eucaristía Mi antagonista Tendrá que probar Que si Mi antagonista Tendrá que probar Que si este silogismo De que como Dios Es omnipresente Está en todas partes Y por lo tanto También puede estar En la Eucaristía Él tendrá que probar Que si este silogismo Es real Justificándolo Con la omnipresencia Entonces yo encuentro Dios Al momento de orar Encuentro a Dios Al momento de cantar Al momento de leer la Biblia Al salir a caminar Porque Dios está en todos lados Y lo encuentro ahí Igual que está En el momento De la Eucaristía Donde se pone el pan Y el vino Claramente que Mi antagonista Que es católico Apostólico Y romano No cree en esto ¿Por qué? Porque él cree Que la presencia real Del cuerpo de Cristo Y su sustancia Está solamente En los dos elementos Eucarísticos Así que recurrir Al argumento De la omnipresencia No le va a poder servir En este debate Porque si él recurre Al argumento De la omnipresencia Va a tener que Demostrar Que yo encuentro A Cristo realmente También cuando estoy Debajo de un árbol ¿Sí? Así que Queda totalmente Inhabilitado El argumento De la omnipresencia Para decir Que como Dios Es omnipresente Puede estar presente Dentro del pan Y dentro del vino Porque no lo va a Comprobar Cuando yo me paro Debajo de un árbol Para decir lo mismo A no ser que mi antagonista Insista en presentarlo El argumento De la omnipresencia Como defensa Tendrá que lidiar Con que Cristo Está realmente En la Eucaristía Así como está realmente Cuando yo estoy Debajo de un árbol Sin que haya pan Y sin que haya vino Cayendo en un ad hoc Si prosigue Bajo la presunción De omnipresencia Que quede advertido Pues mi antagonista Que no va a poder utilizar El argumento De la omnipresencia Porque si es que lo va a hacer Entonces Cristo Y su sustancia Realmente también pueden estar Debajo de un árbol Porque si Cristo Está en todos lados Pues está debajo De un árbol También Sin pan Y sin vino Sin embargo Yo sí puedo decir Que Dios está en todos lados Y no sólo en el momento Donde se ofrece el pan Y el vino Porque no creo En la Eucaristía católica Donde tienen el cuerpo De Cristo metido Dentro del pan Y dentro del vino Ya que nosotros Que somos evangélicos Que somos Que no somos católicos Apostólicos romanos Ya que nosotros Sí creemos En la presencia real En la Santa Cena Pero en la presencia real Del Espíritu de Dios A no ser que mi antagonista Crea que el Espíritu de Dios No es real Lo cual nos llevaría A otro problema Que espero que obviamente No traiga sobre la mesa Ya que el cuerpo de Cristo No es Ya que el cuerpo de Cristo Está sentado a la derecha De la majestad del Padre Y el que está aquí Con nosotros Es el Espíritu Santo Como dice la Biblia En Juan Capítulo 10 16 Versículo 7 Y lo cito Cristo Diciéndole a sus apóstoles Pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuere El paracletos Quien se traduce en español Como el consolador No vendría a vosotros Más Si me fuere Habla la persona de Cristo Os lo enviaré Hablando de la persona Del Espíritu Santo Que sabemos que es el paracletos Perfecto Entonces Si yo voy a respetar El texto Bíblico Pues tengo que concluir El argumento Que estoy poniendo Sobre la mesa Que el cuerpo de Cristo Está sentado a la derecha De la potencia De la majestad del Padre Y el que está aquí Con nosotros Es el Espíritu Santo Alimentándonos espiritualmente Como dice El versículo Que acabo de presentar Cristo mismo Diciendo que se va Porque es necesario Que así venga El paracletos Ahora Cayendo En lo que ellos mismos Condenan Si es que insiste Decir que Uno es el Espíritu Santo El que está Metido en el pan Y el vino No que era La persona de Cristo Pero si es que Se va a hablar Del Espíritu Santo Pues tendría que decirlo Caerían en algún tipo De lo que ellos mismos Condenan Como unicitarismo Diciendo que La persona de Cristo Es la misma persona Del Espíritu Santo Tratando de probar Algún tipo de Presencia del Espíritu Santo Relacionándolo Con la persona de Cristo Que está sentado A la derecha del Padre Argumento y tesis Que ellos como católicos Romanos Paradójicamente Condenan Así que le voy a pedir A mi antagonista Que en este debate Nos pruebe Si es el Espíritu de Dios Quien está aquí Con nosotros Quien tiene la única Y absoluta sustancia divina Que es solo una Así como la tiene el Padre Y así como la tiene el Hijo O hace falta Y escúcheme bien Porque es lo que usted Va a tener que probar O hace falta ¿Sí? Que el cuerpo de Cristo Baje Y se meta al pan Y al vino Como si no tuviéramos Acá el Espíritu Santo Alimentándonos Espiritualmente Porque el Espíritu Santo Está aquí Que el Paracletos No tiene la misma Sustancia divina Que el Hijo Mas lo va a tener Que demostrar Para que sea necesario Traer el cuerpo de Cristo Para que recién La sustancia de Cristo Esté Como afirma La Iglesia Católica de Roma Sustancialmente En el pan Y sustancialmente En el vino ¿No? Cayendo por antonomasia Vuelvo y repito En una falsa necesidad De ver a la sustancia Del cuerpo de Cristo Metido en un pan Empeorando el hecho Por querer particularizar Particularizar El cuerpo de Cristo Apelando a la omnipresencia Como si el Espíritu Santo No pudiera estar En todos lados Algo que nosotros En la Iglesia Evangélica Creemos absolutamente Como cierto Porque donde está El Espíritu de Dios Ahí hay libertad Ya que sabemos Que Dios está Donde es invocado El nombre de Cristo Sin que esté limitado A un pan O a un vino Que a un ser humano Incluso Autoproclamándose Sacerdote Pueda consagrar Entonces mi antagonista Va a tener que abordar Los argumentos empíricos Que en este momento Estoy poniendo sobre la mesa Nosotros creemos Que el Espíritu Santo Está aquí Y que es el Espíritu Santo Que nos alimenta De forma espiritual Cuando conmemoramos La muerte del Señor Cada vez que tomamos el pan Y cada vez que tomamos el vino Y es ese Espíritu Santo Que nos da el alimento espiritual Sin la necesidad De que producir Que el cuerpo de Cristo Baje Y se meta en el pan Como ya le dije Cambio antagonista Que por antonomasia Del paracletos Él va a tener que probar Que la sustancia No está en el Espíritu Santo Y es necesaria La sustancia del cuerpo de Cristo Para que recién Esté presente la sustancia Aquí Para que lo trate de alimentar Como ellos especulan Si la Iglesia Católica Realmente Mi punto dos ¿Sí? El punto uno Era sobre la omnipresencia Y la sustancia Espero que mi antagonista Pueda responder a los argumentos Que estoy estimando En este debate Mi punto dos es Si la Iglesia Católica Realmente Instituye La Eucaristía ¿Por qué no le permite El uso del cáliz A los fieles? Este es el punto dos Que estoy poniendo Sobre la mesa Como el siguiente punto De los argumentos Que traigo A colación Si la Iglesia Católica Realmente instituye La Eucaristía ¿Por qué no le permite No conozco los argumentos Porque haciéndolo Se sampa también El vino? Si le está diciendo A los fieles Que Cristo está todo entero Comiendo Eso es solo la hostia ¿Qué necesidad tiene El sacerdote De tomarse el vino? Eso que tanto Le aplica a la Iglesia Pues que dé ejemplo De ello ¿Verdad? Negándole el vino A los fieles Deconstruyendo Su misma lógica En la praxis Innecesaria De lo que tanto Populan A sus peligreses O lo que es peor Afirmar que no se le da El caliz Y el vino Solo A los fieles Porque lo pueden derramar Porque algunas Partes de Cristo Se pueden caer En el piso Y así Que Cristo Que está realmente Presente En su sustancia En el vino Se esté desperdiciando Por el piso Cuando los fieles Lo derraman Por algún tipo De Insensatez De ellos ¿No? Eso sería peor ¿No? A los fieles Porque lo pueden derramar Mi antagonista Tendrá que probar Que el pan No se derrama Ni quedan partículas Tampoco de pan En las manos O en el piso Cuando este es entregado En las manos O en la boca De los fieles Para que se cumpla El silogismo Porque si es por El derramamiento Del vino Que no se le da vino A los fieles Pues que lo hagan Lo mismo con la hostia Y prívanse Y prívense también De la hostia Estos argumentos Y estos dos puntos Que estoy tocando Y poniendo sobre la mesa Espero que mi antagonista Alejandro Tarola Representando el catolicismo Apostólico y romano Lo pueda Tomar Lo pueda responder Lo pueda abordar Sin embargo Es la iglesia evangélica La verdadera protectora Del cáliz Porque a lo largo De la historia evangélica Nosotros nunca Le hemos negado La copa al pueblo Porque a nadie Le hemos privado Del cáliz Del fruto de la vid Porque seguimos Lo que Cristo mismo Instituyó Como lo leemos En primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 23 Porque yo recibí Del Señor También lo que Os he enseñado Pablo Escribiéndole a la iglesia Que está en Corintios Pablo no le está Escribiendo apóstoles En ese momento Aunque esta enseñanza Puede ser aplicable A todos Pero cuando digo Que es aplicable En todos Se sobreentiende Que también es aplicado A los fieles Que Pablo instituye Para los fieles De la iglesia de Corintios Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomad Este es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto en memoria de mí Asimismo Tomó también La copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que le bebieres En memoria de mí Acá tengo que alzar La voz en reclamo ¿Cuánto me queda? Bueno, muchas gracias Señor moderador Dos minutos Acá tengo que alzar Mi voz en reclamo Para nuevamente Exigirle a mi antagonista Y espero que pueda Abordar los argumentos Que estamos poniendo Sobre la mesa Si Cristo Y el mismo Cristo Inspirado Pablo Por el Espíritu Haciendo eco De sus palabras Está diciendo Cómo Cristo Instituyó la cena Con pan Y con vino Y que tenemos que tomar El pan Y tenemos que tomar El vino ¿Por qué razones Entonces Teológicas La iglesia católica Le ha quitado la copa Al pueblo ¿Cuál es la razón Empírica? De ir en contra De aquella cena Que Cristo Instituye para su iglesia De aquella santa cena Espero que no No evada Mis argumentos Y los pueda Realmente abordar Versículo 26 Así pues Todas las veces Que comieres este pan Y no dice O como si fuera Una opción alternativa Para que caigan claro Que Cristo habló De dos especies No de una Versículo 26 La Biblia se empodera Así pues Todas las veces Que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él venga Mi antagonista Va a tener que probarnos Que Cristo Instituyó tomar la cena En una especie Así como Roma En este momento Lo viene ofreciendo A sus fieles Y que le ha privado La copa al pueblo Espero que me desmienta Espero que saca argumentos Y evidencia Que me desmienta Porque si no desmienta Los argumentos Que estoy poniendo Sobre la menta Yo voy a exigir Entonces que se haga Responsable De ellos en este debate Muchas gracias Concluyo con mi Tiempo de argumentación En este momento Gracias Excelente Cristian Te faltaban 30 segundos Pero ya nos dijiste Que concluyes Así que Damos por terminado Tus primeros 15 minutos De argumentación A continuación Se seguirán Los 15 minutos De argumentación De Alejandro Taro Cabe recalcar Que estamos en el tiempo De argumentación Luego De estos 15 minutos Vienen Los 10 minutos De refutación Entonces vamos a presentar O Alejandro Va a presentar La postura católica Y apenas empieces Alejandro Tienes tus 15 minutos Desde ahora Ok Gracias Bueno Yo voy a presentar La postura católica Primero voy a hacer Un Un recuento De lo que De lo que era En el Antiguo Testamento La Pascua Judía Porque es que Esto no se lo inventó La Iglesia Católica O sea El tema De la cena De la Eucaristía Ya digamos Que Dios Lo venía Tratando Desde el Antiguo Testamento La primera alusión Está en el Génesis Capítulo 14 Versículo 18 Al 20 Entonces Melquisedec Es una fiesta celebrada Es una fiesta celebrada El 14 Del primer mes del año Es el mes de Nisan Después del destierro Es la cena Del Cordero Ya vamos a mirar Ese tema del Cordero Que era una Una prefiguración De lo que iba a ser Cristo Y De la De la comida De los panes ácimos Como conmemoración Del acontecimiento salvífico Del paso Por el Mar Rojo Cuando Dios Libera al pueblo De Israel De la esclavitud Egipcia Y lo conduce Desde el destierro Del Lo conduce Al desierto Del Sinaí Entonces vamos a ver Éxodo 12 Del 1 Al Al 14 Dijo Ya vemos Y se searon En el país de Egipto Este mes Era para vosotros Comienzo de los meses Era el primero En los meses del año Hablad A toda la comunidad Israel Y decide El día 10 De este mes Tomará acá Uno para sí Una res de ganado Menor por familia Una res de ganado Menor por casa Y si la familia Fuese demasiado reducida Para una res de ganado Menor Traerá al vecino Más cercano Según el número De personas Y conforme A lo que Cada cual pueda comer El animal Será sin defecto Macho De un año Lo escogeréis Entre los corderos Y los cabritos Lo guardaréis Hasta el día 14 Eso es importante Lo del macho cabrío Sin defecto Porque esa era Una figura De Cristo ¿Sí? Que ese corderos Ahí sí simboliza O prefigura a Cristo El corderos Que fue sin mancha Y qué curioso Que en la cena pascual Que celebra Cristo Pues ya no pide el cordero Porque no era necesario Era el mismo Cristo Que era el cordero Que se iba a ofrecer En la cruz Bueno, también luego Habla sobre Sobre los panes ácimos Dice Habéis de comer Señar vuestras cinturas Calzados vuestros pies Y el bastón Vuestro mano Y lo comeréis de pies Es la Pascua De Yare Bueno, también Ah, bueno Aquí está Guardar la fiesta De los ácimos Esos son los panes ácimos O sea Esa Pascua judía Vendía acompañada De panes ácimos Y así lo celebraba El pueblo de Israel Bueno, esto también está En números 9 De Deuteronomio 16 1 al 8 Para que quiera profundizar Ya en el Nuevo Testamento Jesús comienza Pues yo digo Que no es O sea, bueno Sigo con mi exposición Yo estoy exponiendo Lo que está bíblicamente Sobre la Eucaristía Tanto en el Antiguo Como en el Nuevo Testamento Todos los pasajes Relacionados A la Eucaristía Juan 6 Que es todo el discurso Del pan de vida Jesús comienza Juan 6 Con el milagro De la multiplicación De los panes ¿Sí? Luego da el discurso En la sinagoga De Cafarnaum Vemos Por ejemplo Ya desde el versículo 26 Les dice Jesús En verdad En verdad Os digo Vosotros me busquéis No porque habéis Vestos señales Sino porque habéis Comido de los panes Y os habéis saciado Obrad no por el alimento Perecero Sino por el alimento Que permanece Para vida eterna La Eucaristía Es ese alimento Que nos da Vida eterna Ellos le dijeron ¿Qué hemos de hacer Para ahora las obras De Dios? Jesús le respondió La obra de Dios Es que creáis En quien Él ha enviado Hay que creerle A Cristo Porque a veces Nos llamamos cristianos Pero no le creemos Las palabras de Cristo Bueno Dijo Luego sigue Versículo 32 Jesús le respondió En verdad En verdad Os digo No fue Moisés Que nos dio El pan del cielo O sea Ya viene el tema Del pan Que le da Moisés Allá Al pueblo Israel En el desierto Dice No fue Moisés Que nos dio El pan del desierto Es mi padre El que da El verdadero pan Del cielo Porque el pan De Dios Es el que baja Del cielo Y da la vida Por el mundo Mire que Jesús Empieza ya a usar La palabra pan Que él es el pan Que baja del cielo Y da la vida Por el mundo Entonces le dijeron Señor Danos siempre Este pan Y ahí es cuando Jesús insiste Yo soy El pan de vida El que venga a mí No tendrá Hambre Y el que crea en mí No tendrá Nunca sed Versículo 41 Porque ya desde ese entonces Habían incrédulos O sea Había personas Que no le creían a Jesús Como también Hoy en día sucede Los judíos Murmuraban de él Porque había dicho Yo soy el pan Bajado del cielo Jesús respondió No murmuréis Entre vosotros Nadie puede venir a mí Si el padre Que me ha enviado No lo trae O sea Si no hay fe Si no se hace Donde creer Pues no se va a creer En la presencia de Jesús En la Eucaristía Y luego sigue Jesús Insistiendo En verdad En verdad Os digo El que cree Tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Vuestros padres Comieron hermanada En el desierto Y murieron Este es el pan Que baja del cielo Para que quien lo coma No muera Yo soy el pan Vivo bajado del cielo Si uno come de este pan Vivirá para siempre Y el pan Que yo le voy a dar Es mi carne Por la vida del mundo Seguían discutiendo Los judíos Y decían ¿Cómo puede este Darnos a comer su carne? Y Jesús insistía O sea Él no decía Que eso era un recuerdo Que eso era simbólico No Él insistía Les dice En verdad En verdad Os digo Si no coméis la carne El hijo del hombre Y no bebéis su sangre No tenéis vida en vosotros Paren ahí O sea Tomen un pantallazo La comer su carne Y beber su sangre Porque mi carne Es verdadera comida Y mi sangre Es verdadera bebida El que come mi carne Y bebe mi sangre Permanece en mí Y yo en él O sea Para que permanecen en Cristo Hay que comer su carne Y beber su sangre Lo mismo que el padre Que vive Me ha enviado Y yo vivo por el padre También el que coma Viera por mí Este es el pan Que abajo del cielo No como el que comieron Vuestros padres Y murieron El que coma este pan Vivirá para siempre El versículo 66 Desde entonces Muchos de sus discípulos Se volvieron atrás Y ya no andaban con él O sea Definitivamente Unos lo dejaron solo Pero Jesús no se volvió Y les dijo Tranquilos Esto no era literal Esto era simbólico O sea Él dejó que se fueran Y fue insistente Inclusive reta a los apóstoles Y les dice A los doce También vosotros Queréis marcharos Y fue cuando Pedro respondió Señora ¿A quién iremos? Tú tienes palabras De vida eterna Todas esas palabras Que el que coma su carne Y bebe su sangre Tendrá vida eterna Y eso se cumple En la institución De la Eucaristía Que está En el Evangelio de Mateo Marcos y Lucas Mateo 26 17 al 19 26 al 29 Marcos 14 12 al 16 22 al 25 Lucas 22 14 al 20 Pues que es el que voy a leer Por el tiempo Pues no me voy a leer Todo lo que está En los tres Evangelios Esto es la Eucaristía O sea Esta es la exposición Esto es la fe de la Iglesia Lo que dejó Jesús Lo que venía de la Pascua Judía Inclusive Lo que enseñan los apóstoles Y lo que enseña la Iglesia Desde sus comienzos Lucas 22 14 al 20 Vamos a ver Qué palabras Dice Jesús En la institución De la Eucaristía Cuando llegó la obra Se puso a la mesa Con los apóstoles Y les dijo Con ansia He deseado Comer esta Pascua Con vosotros Antes de padecer O sea Qué curioso Que coincide Con la misma Aceleración de la Pascua Y están reunidos Ahí los apóstoles Y les dice Con ansia ¿Por qué? O sea En Juan 6 En el discurso Del pan de vida Que hablé antes Ya Jesús Venía preparándolos A ellos De lo que iba a hacer En este momento Por eso dice Que no coma su carne Y no de su sangre No tendrá vida Y por eso dice Jesús Como él lo sabía Todo Él sabía el futuro Pues cuando les hizo El discurso Del pan de vida En Cafarnaún Era porque Así lo iba a celebrar En esa Pascua Y con estas palabras Entonces por eso Les dice Con ansia He deseado comer Esta Pascua Con vosotros Antes de padecer Porque os digo Que ya no la comeré Más Hasta que haya Su cumplimiento En el reino de Dios Y recibiendo una copa Dadas las gracias Dijo Tomad esto Y repartidlo Entre vosotros Porque os digo Que a partir de ese momento No beberé El producto de la vida Hasta que llegue El reino de Dios Tomó luego el pan En sus manos Dadas las gracias Que lo que significa Eucaristía Acción de gracias Lo partió Y se lo dio Diciendo Este es mi cuerpo Que es entregado Por vosotros O sea Jesús Está mostrando el pan Y está diciendo Que eso es su cuerpo Que es entregado Por vosotros Esas son las palabras De Cristo No las mías Ni las de la iglesia O sea son las palabras Del mismo Cristo Y están en los evangelios Hagan esto En recuerdo mío De igual modo Después de cenar Toma la copa O sea la copa con vino Diciendo Esta copa Es la nueva alianza En mi sangre Que es derramada Por vosotros Lo dejo hasta ahí Miren Cómo es la asociación Entre Juan 6 Y la institución De la Eucaristía Porque Juan 6 Jesús decía El que no coma mi carne Y no beba mi sangre No tendrá vida eterna Y Jesús aquí en la Eucaristía Está diciendo Que ese pan es su carne Y ese vino es su sangre El que quiera creer Lo que lo crea Y el que no Pues que no lo crea Ahora vemos Cómo ya la iglesia primitiva Pues ya Ah bueno Él le deja eso A los apóstoles No se lo dejó A todo el mundo Y los apóstoles Se establecieron Por medio de la imposición De manos presbíteros Y episcopos Como está En primera Timoteo 4.14 Que le dice Pablo a Timoteo No descuides El carisma Que hay en ti Que se te comunicó Por medio de la imposición De manos Del colegio de presbíteros Entonces no todo el mundo Puede celebrar La Eucaristía O sea solamente Los obispos Los presbíteros Con sucesión apostólica Mi oponente Tendrá que demostrarme Que en la cena Donde él va En su iglesia El pastor Tiene sucesión apostólica O sea tiene imposición De manos Por medio de un obispo Con sucesión apostólica Porque esto no fue Para todo el mundo Quiero hacer ese paréntesis Pero me parece Que es importante Porque esa es la institución Del sacerdocio Cuando Jesús le dice A los apóstoles Hagan esto en mi nombre O sea hagan ese sacrificio Tiene que ver Con el orden sacerdotal católico Vemos entonces En la iglesia primitiva En Hechos 2.42 Pues que ya Celebraban la cena Hechos 2.42 Acudía naciduamente A la enseñanza De los apóstoles A la comunión Y a la fracción del pan Y las oraciones Miren Ponga Subraye la palabra Comunión Y a la fracción del pan Y a las oraciones Hechos 27 El primer día de la semana O sea el domingo O sea esto lo viene haciendo La iglesia Desde el primer siglo Así como lo hace la iglesia católica Que especialmente Digamos que la misa Obligatoria Es los domingos El primer día de la semana Estando nosotros reunidos Para la fracción del pan Pablo que debía marchar Había marchar al día siguiente Conversaba con ellos Y alargó la charla Hasta medianoche Entonces ya la iglesia primitiva Se reunía para la fracción del pan Después de la resurrección Primera de Corintios 10.16 Vamos a ver en este Primera de Corintios 10.16 Ya lo que enseña Pablo A ver si Pablo enseña Que eso es un recuerdo Un símbolo Pues como enseñan Los hermanos separados Dice La compa de bendición Que bendecimos No es acaso Comunión Con la sangre de Cristo Y el pan Que partimos No es comunión Con el cuerpo de Cristo O sea Pablo está diciendo Que participar De esa copa Es unión O sea utiliza la palabra Comunión Con la sangre de Cristo Cosa que los hermanos Separados no enseñan Eso ellos dicen Que eso es un símbolo Que eso es un recuerdo No Pablo está utilizando La palabra comunión O sea es la unión De dos cosas Hay una unión Entre la copa Y la sangre de Cristo Hay una unión Entre el pan que partimos Y el cuerpo de Cristo Lo dice Pablo No lo digo yo O sea entonces Son las palabras de Jesús Son las palabras de Pablo Y vamos a leer Primera de Corintios 11 Completo No a medias Porque Jesús dice Porque en el versículo 23 Dice Pablo Porque yo recibe el Señor Lo que os he transmitido Que el Señor Jesús la noche En que yo a ser entregado Tomó pan Después de dar las gracias Lo partió diciendo Este es mi cuerpo Que sea por vosotros Haced esto en recuerdo Este es mi cuerpo Que sea por vosotros Hagan esto en recuerdo mío Asimismo también La copa después de cenar Diciendo Esta copa es una valianza En mi sangre Cuantas veces la bebí Es hacerlo en recuerdo mío Pues cada vez que coméis De este pan Y bebéis de esta copa Anunciáis la muerte del Señor Hasta que venga Y continuamos Por lo tanto Quien coma el pan Y beba la copa Del Señor indignamente Será reo Del recuerdo Del símbolo No dice Será reo del cuerpo Y de la sangre de Cristo Examínese pues Cada cual Y coma así el pan Y beba la copa Pues quien come y bebe Sin discernir el cuerpo Come y bebe Para su propio castigo Pablo termina enfatizando Que finalmente Eso es el cuerpo de Cristo O sea eso no es Ningún recuerdo Ningún símbolo Y no solamente lo enseña Pablo También desde la iglesia Primitiva Vamos a ver Por ejemplo En Didagé Sí En Didagé Y ya hace El primer catecismo De la iglesia De la iglesia Dice La celebración Del día del Señor En el día del Señor Reúnanse y partan el pan Y den gracias Después de haber confesado Sus pecados A fin de que Su sacrificio sea puro Sacrificio Vea que Didagé Ellos ya creían Que la Eucaristía Era un sacrificio Entonces Voy a ver Ah bueno Finalmente Bueno Voy a mencionar aquí Ignacio de Antioquía Que recibió el Evangelio Perdón ¿Cuánto me queda moderador? Un minuto Menos de un minuto Ok Ignacio de Antioquía En su carta A los esmirnianos Ignacio de Antioquía Recibió Recibió la predicación El Evangelio De Pablo y de Juan Dice en su carta A los esmirnianos Que critica A los que no creen Que la Eucaristía Es el cuerpo Y la sangre de Cristo Y también en su misma carta Dice que donde está El obispo Está la comunidad Así como donde está Jesucristo Está la iglesia católica Ignacio entonces Critica a los que no creen Que la Eucaristía Es el cuerpo Y la sangre de Jesús Lo invito para que lean Su carta A los esmirnianos Y así Justino Mártir También lo enseña A ver si el tiempo Me permite Justino Mártir Dice ¿Ya? Tiempo Ok Bueno Bien Esa fue la presentación O perdón El tiempo de argumentación De Alejandro Otárola Dos precisiones Que quiero hacer Ya que estoy moderando Este debate Primero En el chat Había visto Que alguien preguntó O estaba Objetando que Alejandro No estaba Atacando los argumentos De Cristian Lo que pasa es que No estamos reputando Todavía Estamos en el tiempo Argumentación Alejandro estaba dando Su argumentación Como primer punto Quiero aclarar eso Y por como segundo punto También quiero que Tengamos claro el debate El título es La Eucaristía Como es la Santa Cena No estamos discutiendo Sucesión apostólica Quiero mencionarlo Porque es tema De otro debate Para que lo tengan en cuenta Ok Ahora lo que Lo que prosigue Es el tiempo De refutación Y va a empezar Cristian Izquierdo Con diez minutos Va a refutarlo La argumentación De Alejandro Otárola Y tu tiempo Cristian Dame un rato Perdóname un rato Diez Ok Bien Listo Cristian Tienes diez minutos A partir de ahora Muchas gracias Voy a empezar Con Mi refutación Voy a compartir pantalla Ok Nota Querido Alejandro Que tú citaste Estas palabras ¿No? Tú lo citaste Esto se encuentra En el Evangelio De Juan Capítulo 6 Versículo 53 Jesús les dijo De cierto De cierto Os digo Si no coméis La carne Del hijo Del hombre Haciendo alusión Al pan Y tú también dijiste Y bebéis Su sangre Haciendo alusión Al vino No tenéis Vida en vosotros El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré En el día postrero Querido No sé si te acabas De dar cuenta Pero tú al hacer Esta afirmación En tu argumentación Estás entregando El debate Porque bien Tú sabes Que la iglesia Católica No bebe La sangre De Cristo Así como Cristo lo instituyó Y tú mismo Lo presentaste Como un argumento De defensa Se termina En un argumento Que simplemente Destituye Que Roma Crea en este versículo Que tú mismo Estás presentando A no ser que En tu momento De refutación Nos pruebes Que la iglesia Católica No le ha privado Ni le ha negado La copa del vino Del cáliz A los fieles Yo en ningún momento He negado La santa cena Yo en ningún momento He negado Que la iglesia Católica No toma el pan Y se lo come Y no toma la copa Y se lo bebe De hecho La iglesia evangélica Lo hace Así como Las iglesias Ortodoxas Que están en Oriente Esta práctica De privarle Y negarle La copa Del vino A los fieles Solo lo tiene Roma Y en su momento De refutación Con el respeto Que usted se merece Usted me lo va a tener Que desmentir Porque si no Me lo desmiente Entonces se tiene Que hacer responsable ¿Sí? Y también Obviamente Ese versículo Cristo claramente Dice que Las palabras Que en el versículo 61 Dice Esto os ofende Pues Que si vierais Al hijo del hombre Subir a donde estaba Primero ¿Por qué lo dice? Porque Cristo se iba Para estar a la derecha De la potencia De la majestad Del padre No para estar En un pedazo De pan Y es por eso Que dice El espíritu Es el que da vida La carne De nada Aprovecha Las palabras Que yo Os he hablado Son espíritu Y son vida Cristo No está hablando De forma literal Que lo tienen que Amascar Que lo tienen que Absorber Para beber su sangre Cristo acá Está afirmando Las palabras Que yo he hablado Son espíritu Y son vida Para aquellos Que se estaban Escandalizando Porque pensaban Que se lo tenían Que comer De forma literal Como normalmente Ustedes Lo presentan Y Cristo Acá claramente Está refutando No yo Cristo Esta tesis Que escandalizaba A la gente ¿Sí? Entonces Recordándole Entonces Querido Estimado Otárola Tú nos tienes Que probar Que realmente Ustedes beben La copa Porque si no beben La copa De por entregado Este debate Ya que no están Teniendo la misma Institución Que Cristo Instituyó Para los fieles ¿Le recuerdo Cuál es la institución? Sin ningún problema Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 23 Pablo haciendo eco De las palabras Del mismo Cristo Dice Porque yo recibí Del Señor Lo que también Os he enseñado Que el Señor Jesús La noche Que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado Gracias Lo partió Y dijo Tomad Comete Este es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria de mí Versículo 25 Asimismo Tomó también La copa Copa Que los sacerdotes No le dan A los fieles A no ser Que ustedes En este debate Nos demuestran Lo contrario Sin embargo La Biblia dice Algo que Roma No practica Así mismo Tomó también La copa Después de haber Cenado Diciendo Esta copa Si Yo sé que Hay muchas personas Que de repente No les gusta Este argumento Pero estoy citando Lo que dice La palabra de Dios Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebieres En memoria de mí Así pues Todas las veces Que comieres Este pan Y no O Como si fuera Una opción más Y bebieres Esta copa O sea Los dos elementos La muerte del Señor Anunciáis Hasta que él venga Usted en su momento De refutación Va a tener que convencernos Con pruebas Con evidencias De que la iglesia católica En efecto Come el pan Y también agarra la copa Y se la bebe Nos va a tener que demostrar Que la iglesia católica Hace Realmente práctica De esta institución Que Cristo dejó Para su iglesia Si no Nos da la evidencia De que lo que estoy diciendo Es falso Se va a tener que ser responsable ¿Por qué le quitaron La copa al pueblo? Si entonces Estoy agarrando Sus mismas palabras Simplemente para traerlo Sobre la mesa Para que se pueda ser responsable Del hecho De por qué le quitaron La copa del cáliz A la iglesia Y a las pruebas Me remito ¿Sí? Porque una cosa Es hablar Sin poner evidencia Y otra cosa Es poner evidencia Este es el sacrosanto Y acuménico El concilio de Trento Y concilio de Trento Y lo recuerdo Que es un concilio católico De su iglesia Con sede en Roma ¿Sí? Y cuando nosotros Nos vamos a la sesión 22 Y a la página 242 Dice lo siguiente ¿No? Sobre el decreto Sobre la pretensión De que se conceda el cáliz Bien claro Dices concilio Y estas no son Esto no es un libro evangélico Estas son las declaraciones Del concilio Dice Además de esto Habiendo reservado El mismo sacrosanto concilio En la sesión antecedente Para examinar Y definir Siempre que después Se le presentase Ocasión oportuna Dos artículos Propuestos en otra ocasión Y entonces Nos examinamos Es a saber Si las razones Que tuvo la santa iglesia católica Para dar la comunión A los legos Quienes son los fieles Y a los sacerdotes Cuando no celebran Bajo solo La especie de pan Han de subsistir En tanto vigor Que por ningún motivo Se permita a ninguno El uso Del cáliz Concilio de Trento Sesión 22 Decreto sobre la pretensión De que se conceda el cáliz ¿Sabe quién puede ¿Sabe quién es el único Que puede conceder Que la iglesia católica En cualquier jurisdicción De la sede romana Puede hacer uso del cáliz? No es el sacerdote No es el arzobispo Ni es el cardenal Es el mismo papa Ustedes Como iglesia católica romana En cualquier lugar del mundo Donde ustedes Donde estén Necesitan el permiso Del papa Para hacer uso del cáliz No lo digo yo Lo dice el artículo 2 Por eso que el segundo artículo Dice Y el segundo artículo Sí Lo voy a agrandar un poquito más Para que vean Que estamos hablando Con evidencias Para aquellos que dicen Ay nos están difamando Y el segundo artículo Dice Si pareciendo En fuerza de algunos Honestos motivos Conforme a la caridad cristiana Que se deba conceder El uso del cáliz A alguna nación O reino Haya de ser Bajo de algunas condiciones Y cuáles son estas Estas son las condiciones ¿No? Determinado ahora A dar providencia Sobre este punto Del modo más conducente A la salvación De las personas Por quienes se hace La súplica Ha decretado Se remita este negocio Como por el presente decreto Lo remite A nuestro santísimo Señor El papa Quien con su singular prudencia Hará lo que juzgare ¿Sobre qué cosa? Sobre esto Lo que juzgare útil A la república cristiana Y saludable A los que pretenden El uso del cáliz Con su artículo 2 Estamos probando Que el poder De dar el cáliz A la iglesia Solo está en manos Del papa Y de su jurisprudencia Sin embargo En el artículo 1 Como ya lo hemos demostrado ¿Sí? Bajo la sola especie De pan Anda a subsistir En tanto vigor Que por ningún motivo Se permita a ninguno El uso del cáliz Habría que preguntarle El padre Bayron Si tiene el permiso Del papa Para darle el cáliz A la gente Como lo ha preguntado Lo digo como un argumento De mi refutación Que da a coalición Simplemente el argumento Refutante Que estoy presentando A mi estimado amigo católico Porque sabemos Que el padre Bayron También es católico Pero volviendo Volviendo a estas evidencias ¿Cuál es la razón fundamental Por qué ustedes Le quitan la copa A las personas? Muchas gracias Pues bueno Eso lo dice la suma teológica ¿No? De Tomás de Quino Unos siglos antes Tomás de Quino Da esta resolución Dice Tomás de Quino Ahora bien Por parte de quienes Lo reciben Se requiere una gran reverencia Y cautela Para que no suceda nada Que pueda ultrajar Tan gran misterio Pues bien Esto podría acontecer Principalmente En la distribución De la sangre O sea del vino Ya que si no se toman Bien las precauciones Podría fácilmente Derramarse Dice Tomás de Quino Mi pregunta es Cuando habla de ¿Por qué a veces No dan la copa? Mi pregunta es ¿Pero no sucede Lo mismo Con las hostias? Cuando tienes La hostia en tu mano ¿No se caen Partículas de las hostias? Si ese va a ser Al argumento Para negarle El cáliz al pueblo Niégase también La hostia Porque hay Partes y moléculas Y partículas de las hostias Que también se caen Cometiendo el mismo Real sacrilegio Solo por querer Meter la sustancia Del cuerpo de Cristo En las dos especies Aunque no tomen Las dos Y le priven La copa al pueblo Por quedarse solo Con el pan Mientras tanto Nosotros seguimos Queriendo que Cristo Es conmemorado Tanto tomando el vino Y comiendo el pan Hasta que él venga No necesitamos Meternos en todos Estos maromas Que solo traen Puras contradicciones Y espero que en su Momento de refutación Aborde Los argumentos Que estoy dando Pues puse las evidencias Como para que no diga Mi iglesia no cree en eso Porque acabo de enseñar Sus documentos oficiales Y conciliares Para que pueda hacerse Responsable de ellos Y decirnos por qué El papa O la iglesia Le ha quitado Y le ha privado Esa sangre de Cristo De la que tanto Se jactan ustedes Que tienen Como sagrado Mandamiento Gracias Bien Te quedan 17 segundos Cristian Pero entiendo Que ya has terminado Tu tiempo De refutación Vamos a dar pase Ahora A Alejandro Otárola Para sus 10 minutos De refutación A los argumentos De Cristian Recuerda Alejandro Que yo voy a salir Del video Y cuando aparezca Significa que te está faltando Dos minutos Tenlo presente Ok Tu tiempo Empieza Ahora Ok Bueno Él insistió En que el pan Y el vino Se hacen en memoria De él Pero ellos No insisten O sea Jesús dijo Este es mi cuerpo Esta es mi sangre Hagan esto en memoria mía Las denominaciones Evangélicas O protestantes Se enfatizan en Hagan esto en memoria Pero se les olvida Que es lo que hay que hacer O sea Cuando Jesús dijo Esto es mi cuerpo Y esta es mi sangre O sea Jesús está utilizando El verbo cero estar En primera persona Cuando Cristian leyó El pasaje De primera de Corintios 11 Se le olvidó mencionar El versículo 27 28 y 29 Pues no sé por qué Lo omitió Finalmente Ahí Pablo está diciendo Porque Por tanto Quien come el pan Y beba la copa Del señor indignamente Será reo Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Es lo que nos enseñó Los evangélicos O sea Ellos no enseñan Que el pan Y el vino Sea el cuerpo Y la sangre De Cristo Examínese pues Cada cual Y coma así El pan Y beba la copa Pues quien come Y bebe sin discernir El cuerpo Insiste Pablo Come y bebe Para su propio castigo Y aquí yo vengo A defender Es eso La postura católica De la presencia Verdadera de Cristo Tanto en el pan Como en el vino Que eso no es un recuerdo Ni un símbolo Porque eso no lo enseñó Ni Jesucristo Ni los apóstoles Ni nadie O sea eso es un invento Prácticamente De la reforma Protestante Bueno Cristian dice Que Jesús está sentado A la derecha De Dios Padre Pero se le olvidó A Cristian Que Jesús Antes de ir al Padre Le dijo En el mandato misionero Le dijo a los apóstoles Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Entonces Jesús Está en la iglesia Recuerden que Pablo Mataba cristianos Antes de su conversión Y se le aparece Jesucristo Y le dice ¿Por qué me persigues? O sea Jesús Prometió estar en su iglesia Por medio del Espíritu Santo Y es una falacia Querer separar Al Espíritu Santo De Jesús O del Padre Las tres personas Están unidas entre sí La doctrina católica Respecto a la Trinidad Se la recuerdo Cristian Es tres personas distintas Un solo Dios verdadero O sea No se pueden separar Usted no puede separar Al Espíritu Santo Del Padre Y del Hijo Entonces donde está El Espíritu Santo También está Jesús Y está el Padre Y habría que profundizar Toda esa teología Y esa intucidaria Para otro debate Todo el tema de la Trinidad Usted dice que sí Que creen en la oración Y eso Pues lo que pasa Es que las palabras de Jesús Son eficaces O sea eso Todo tiene que ver Con el Evangelio Y con las palabras de Jesús Cuando Jesús dijo Donde dos o más Se reúnan en su nombre Ahí estaré yo En medio de ellos O sea Jesús Se presente Por medio del Espíritu Santo En la oración comunitaria También cuando una persona Quiere hacer oración personal Jesús dijo Cuando quieras orar Entra en tu cuarto Cierra la puerta Y tu Padre Que está en el secreto Te escucha Ahí está El Padre En la oración personal Y también está en nosotros Porque Pablo Pablo lo dice Nosotros somos Templo del Espíritu Santo Pero entonces Si esas presencias De Jesús En la oración comunitaria En la personal ¿Por qué las niegan Cuando la iglesia Está repitiendo Así como lo mismo Lo dijo Jesús En la cena Hagan esto En memoria mía Hacer qué Pronunciar sus palabras Con el pan Y el cáliz Cuando el pan Jesús dijo Esto es mi cuerpo Y esta es mi sangre Hagan esto En mi nombre Ahí está Jesús presente Ya que ustedes No lo quieran creer Pues eso es Otra cosa Todo el discurso De Juan 6 Dice Ellos enfatizan Que las palabras Son espíritu Pero cuáles palabras Había dicho Jesús En Juan 6 El que no coma Mi carne Y no beba Mi sangre No tendrá vida eterna Y no es pues Como dicen Los hermanos separados Que eso es canibalismo No O sea Jesús la forma La dio en la cena Con un pan y un vino Ahí está la forma O sea En ese pan Y en esos panes Ásimo Y en ese vino Con las palabras De Jesús Como la hace La iglesia católica ¿Sí? Los sacerdotes Retienen las palabras O sea Lo importante aquí Son las palabras Y nosotros tenemos fe En las palabras De Cristo Que repiten Los sacerdotes Que tengan su sesión apostólica Y los sacerdotes Pues repiten La fórmula De la De la cena Que está en la institución Bueno Bueno Mi oponente Destinó mucho tiempo Para negar Que no Que las Que la iglesia católica Ha negado El cáliz Que no sé Que muchas falacias Finalmente Porque sobre todo Los altares De todas las misas Católicas Del mundo entero Sobre el altar Siempre hay Pan Y vino Siempre hay hostias Y siempre hay vino O sea No se puede celebrar Una misa Sin que no haya Vino Sobre el altar Dice que no Que les negaron A los fieles Que no Mire Cristian Esta mañana En la misa Que yo fui El sacerdote A mí me dio Las dos especies Y no solo eso Se la dio A toda la comunidad A toda la vereda Es más Yo indigno Fui allá A colitar Y me tocó Sostener el cáliz Para que él Untara Cada hostia Con el vino Y se la diera A los fieles Entonces eso es una falacia Que usted dice Creo que usted se quedó Entrento Y no conoce La doctrina Actual de la iglesia Donde en determinado En determinados casos especiales Cuando hay un bautismo Cuando hay una primera comunión Cuando hay un matrimonio A las familias Se les da las dos especies Entonces eso es una gran mentira Que usted diga Que nunca Que se les negó Que no sé qué En algunas ocasiones especiales Y cuando el sacerdote lo quiere Le da a los fieles El pan y el vino Lógicamente hay que tener Una liturgia Porque la iglesia considera Que ese vino No es cualquier vino Así como ustedes Que de pronto Llegan y reparten ese vinito En una bandejita Sin ninguna liturgia Sin ningún respeto Y después esas copas Huntadas de vino Las botan a la basura Como si nada No La iglesia católica Tiene una liturgia Con las palabras de Cristo Que no son eficaces Entonces lo que hace el sacerdote Es untar cada hostia En la copita Y se la da a los fieles Con cuidado La iglesia católica Tiene una liturgia Y una reverencia Respecto a esa celebración Que como decía Didache Es un sacrificio Entonces Pues esa es la verdadera doctrina De la iglesia O sea Que Cristo está totalmente presente En el pan Y en el vino Y eso pues la iglesia Lo definió con un concepto Que se llama La concomitancia Que Cristo está totalmente presente Tanto en el pan Como en el vino Entonces yo no puedo llegar Y separar Y decir No es que está La mitad de Cristo En el pan Y la otra mitad No En el vino No O sea Cristo está totalmente presente En el pan Y es una presencia Que se cree por fe Y también está totalmente presente En el vino Entonces Si yo recibo El pan Solamente Si el sacerdote Pues en una misa No hay ningún problema Porque ya Cristo Está totalmente presente En el pan Y por eso Pues lo invito A que su merced Estudie Que es la concomitancia Que eso ya lo definió La iglesia católica Que es la verdadera presencia De Jesús Tanto en el pan Como en el vino Entonces Por cuestiones pastorales Litúrgicas Etcétera No es necesario Que los sacerdotes En todas las misas Den el vino Sin embargo No hay misa Que no se celebre Sin vino Porque repito En cada misa En el altar Siempre está el pan Y siempre está el vino Entonces Son como muchas falacias Que pues yo entiendo Que Cristian no conoce La doctrina católica No es católico Nunca ha ido a una misa Entonces finalmente Pues no sabe De pronto Qué es lo que se celebra Actualmente Pero eso Digamos Hace parte De la De la doctrina católica Actual Y en Repito En ocasiones especiales Cuando se celebran Los aclaramentos Cuando el niño Hace su primera comunión En los bautizos Se le da la familia A las dos especies En el matrimonio Se le da la pareja A las dos especies Y en algunos casos Si el sacerdote Quiere darle a las dos especies Como yo esta mañana En una vereda aquí San Lorenzo Aquí de Vitama Dio al sacerdote Las dos especies Y no hay ningún problema Entonces es una falacia Que no Que les niegan Que nunca Que no sé qué Porque eso no es verdad Y repito En todas las misas Siempre Siempre Se 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 colocan Las dos especies Ahora pues Qué lástima Que Cristian No expuso Ni nada De la Pascua Judía No hablo de Juan 6 No hablo de la institución De la Eucaristía Finalmente O sea Es porque no le interesa Enseñar verdaderamente Lo que es la Eucaristía Que es la presencia De Cristo En el cuerpo Y en la sangre O sea En el pan Y en el vino Y no estamos volviendo A sacrificar Porque esa es una gran mentira Que baja Cristo Y se vuelve a sacrificar No La Eucaristía Es la actualización Del único sacrificio De Cristo Por eso Pablo También utiliza La palabra comunión O sea Participar de ese pan Es comunión Con el cuerpo de Cristo O sea Una Es lo mismo La cena De la Eucaristía Con el cuerpo de Cristo Crucificado hace dos mil años No se repite el sacrificio Porque Hebreos dice Que el sacrificio de Cristo Fue una vez y para siempre Pero el mismo Cristo Lo quiso Quiso dejar En la cena Por eso habló De su discurso En Juan 6 Por eso celebraba La Pascua Judía Ya desde el Antiguo Testamento El padre venía preparando eso Para que Jesús En la Pascua Por eso dice Con ansia Deseado compartir Por eso estaba El corderito sin mancha Y por eso Jesús No llamó al corderito sin mancha Porque él era el cordero Pero son eficaces Las palabras Lástima que esas palabras Pues no la crean Mucho mundo Mucho mundo Protestante Así como los judíos En el discurso De Juan 6 No le creía Pues yo los invito A que lean más El evangelio Lean Juan 6 Lean inclusive A los padres de la iglesia Ningún padre de la iglesia Como por eso mencioné A los padres de la iglesia Lástima que mi oponente Tampoco mencionó A los padres de la iglesia O sea A él no le importa Enseñar la doctrina De la Eucaristía verdadera Le importa Es enseñar Que es un recuerdo Que es un símbolo Y irse con la falacia Esa De que no reparten vino Etcétera Entonces Pues eso fue lo que yo vi En la argumentación De Cristo En muchas falacias Y que no enseñó Lo que era la Eucaristía Gracias Excelente Faltaban 5 segundos Pero ya Das por concluido Tu tiempo Los 10 minutos De refutación De Alejandro Otávila Bien Habiendo terminado Esta parte Vamos a dar Una conclusión De 3 minutos Cada uno Para luego Pasar a las preguntas Ok Tienes tus 3 minutos Cristian Yo voy a estar aquí Ya no voy a salir Solamente voy a hacerte La señal Así para decirte Que te está quedando Un minuto Perdón A Alejandro Que va a dar la respuesta Cristian hace la pregunta Alejandro tiene 3 minutos Para responder Te haré la señal Así Alejandro Que te está quedando Un minuto A menos que quieras Terminarlo antes Y luego vendría La réplica De Cristian Cristian Tienes Que hacer tu pregunta Y no vas a dar Respuesta Alejandro Hasta que me digas Que lo tienes claro Creo que hay 3 minutos Para ahora Sí ¿Qué conclusión? Claro La conclusión Ahora sí Ok Bueno Inicio con mi Tiempo de conclusión Perfecto Quiero que noten Que mi antagonista Con el respeto Que se merece El señor católico Alejandro Otarola Mi antagonista No tocó Los argumentos Que le di Sobre por qué Le niega La iglesia católica La copa La copa Los fieles No lo tocó Solo dijo Que son falacias Dijo ¿No? Pero dio las evidencias De por qué son falacias De hecho le mostré El concilio de Trento Como dicen Que ninguno Se atreva A darle La copa A los fieles A los legos ¿Cómo puede ser Una falacia Si está En un documento Conciliar Diciendo Usted Que siempre Cuando vas a la misa Vas a ver El pan Y vas a ver La copa Del vino Eso no lo negamos La pregunta es ¿El sacerdote Te la da Para que la bebas? ¿Te da La copa El sacerdote Para que la tengas En tu mano Y te la bebas? ¿Pero ese vino Se lo toma De la que tanto Se jacta Que está En el altar? Como lo instituyó Jesús Ahora usted dice Que si no ¿Cómo? Que unta el pan En el cáliz Para tomar el vino Pues así No lo estableció Cristo Así lo estableció Judas Así lo hizo Judas Porque cuando usted Se va al evangelio De Mateo Capítulo 26 Versículo 23 Jesús responde El que moja Su pan ¿Sí? El que ha mojado Su pan En el mismo plato Que yo estoy comiendo Ese es el que Me va a traicionar Dígame La iglesia católica Instituye la cena Como Cristo Lo instituye O como Judas Traicionando a Cristo Mojando su pan En el plato De Cristo Se metió el pan A la boca Así como Su sacerdote Tiene que mojar La hostia Para dárselo En su lengua ¿Cómo tiene su institución? Como la de Cristo Como la de Judas Si no me responde A ese argumento De por entregado Este debate Y se lo digo Con todo el amor De Cristo Porque mi propósito Es evangelizarlo No es ni humillarlo Ni ridiculizarlo Eso no viene Ni siquiera A relación Pero quiero que aborde De los argumentos Que le estoy dando ¿Cómo instituye usted Su santa cena? Decir que son falacias No basta Usted tiene que mostrar Las evidencias De lo que yo estoy diciendo Son falacias Porque si dice Que son falacias Simplemente es un argumento Gratuito Y es una falacia De petición de principio Sin embargo La misma palabra De Dios se empodera Cristo instituyó La santa cena Diciendo Este es mi cuerpo Comed Y esta es mi sangre Que por vosotros Será derramada Bebete ella Y todas las veces Que os reúnas Tened que hacerlo En memoria De mí Hasta que Cristo venga Yo sigo Lo que dice la Biblia Entonces usted No puede llamar falaz A algo que está Instituido por Cristo Yo sí llamaría falaz A algo que no se encuentra En la institución de Cristo Que es un ejemplo Perfecto de Judas ¿Cuánto de tiempo Me queda Señor moderador Disculpe ¿Ya? Un segundo Ok Si discernimos El cuerpo de Cristo Que está sentado A la derecha De la majestad De la potencia Del Padre ¿Es usted unicitario? Decídese pues ¿Es el Espíritu Santo El que está con nosotros Y nos alimenta espiritualmente? ¿O es el cuerpo de Cristo Que usted dijo Que es lo mismo Que el Espíritu Santo? Decídese una vez Tiempo 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 Sí Vamos a Apuntar los tres minutos Ahora de Alejandro Para tu conclusión Y luego pasaríamos A las preguntas Alejandro Tienes tres minutos A partir de ahora Ok Bueno Cristian Sigue insistiendo Que ellos Hacen La Eucaristía Como está En la Biblia Y repite Las palabras Esto es mi cuerpo Esta es mi sangre Habría que Preguntarle Y va a ser Va a ser una Habría que Mirar Si verdaderamente Ellos creen Que ese pan Es el cuerpo De Cristo Y que ese vino Es su sangre Porque ellos Dicen que lo hacen Como está en la Biblia Pues la Biblia Dice que ese pan Es su cuerpo Y ese vino Es su sangre Finalmente Lo que yo noté Es que él no vino A exponer La doctrina evangélica Con respecto A la Eucaristía Sino que Gastó prácticamente Casi todo el tiempo El debate O refutando Que la iglesia católica No muestra el vino Que no lo da A sus fieles Pero él no enseñó La doctrina evangélica Con respecto A la Eucaristía Ni siquiera La tenemos clara Nosotros O sea Ni siquiera Yo la tengo clara O sea Él verdaderamente Cree que Cristo Está presente En la Eucaristía Si o no Esa sería Habría que analizar Ellos dicen Que no Que según Como en la Biblia Está como lo dijo Jesús Pero ellos no creen Que ese pan Sea el cuerpo De Cristo Y que ese vino Sea su sangre Y se ponen A lanzar falacias Que la iglesia católica Que no le da A los fieles La del vino Y que nosotros Si se lo damos Pero que sacan Ustedes Con darle a los fieles El vino Si ustedes no creen Que ese vino Sea la sangre De Cristo O sea Pueden darle vino A todo el mundo Y pueden dar pan Pero ustedes no creen Que ese pan Sea el cuerpo de Cristo Ni le tienen una liturgia Ni hay un sacerdote Con sucesión apostólica Y celebrándolo Porque Jesús Le dejó Fue eso A los apóstoles No se lo dejó A todo el mundo Y los apóstoles Establecieron Fue presbíteros En las iglesias No establecieron Pastores evangélicos Porque los evangélicos Llegaron Fue muchos siglos después Entonces Finalmente Son muchas falacias Y ese tema De la De la Concomitancia Pues Cristian Se quedó En el concilio De 30 El catecismo Actual Enseña Lo siguiente En el numeral 1373 Cristo Jesús Que murió Resucitó Que está A la derecha De Dios Se intercede Por nosotros Romanos 834 Está presente De múltiples maneras En su iglesia En su palabra En la oración De su iglesia Allí donde dos o tres Estén reunidos En mi nombre En los pobres Los enfermos Los presos Mateo 25 En los sacramentos De los que él es autor En el sacrificio De la misa Y en la persona Del ministro Pero sobre todo Está presente Bajo las especies Eucarísticas O sea Está Cristo Totalmente presente En el pan Y está Cristo Totalmente en el vino El modo de presencia De Cristo Bajo las especies Eucarísticas Es singular Eleva la eucaristía Por encima De todos los sacramentos Y hace de ella Como la perfección De la vida espiritual Y el fin Al que tienen Todos los sacramentos Santo Tomás de Aquino En su suma teológica En el santísimo sacramento De la eucaristía Están contenidos Verdadera, real Y sustancialmente El cuerpo y la sangre Junto con el alma Y la divinidad De nuestro señor Jesucristo Y por consiguiente Cristo entero También está En el concilio De Trento De 16 Esta presencia Tiempo Disculpame Alejandro El tiempo Se había cumplido Los tres minutos De conclusión Han terminado Por ambas partes Ahora vamos a pasar Al tiempo De preguntas Les hacemos saber Al público Que tenemos 200 personas Conectadas Viendo el debate Y comentando Que ahora vamos a pasar A las preguntas Cada uno va a tener La oportunidad De hacer dos preguntas En este caso Va a empezar Cristian haciendo Una pregunta Alejandro va A dar respuesta En tres minutos Y luego Cristian terminará Con una réplica De dos minutos ¿Ok? Cristian lanza La pregunta Y Alejandro Tú me confirmas Si está clara La pregunta Y la entiendes Bien Cristian Ok Muchas gracias Señor moderador Y gracias A todas las personas Que están presentes En el chat Apoyando Gracias a todos Voy con mi pregunta Para nuestro querido Amigo Alejandro Como te repito Te amamos En el amor de Cristo Mi pregunta es Querido Alejandro Primera pregunta ¿No? Ok Usted dice Que el sacerdote Agarra la hostia Y la moja En el vino Para darle La comunión ¿Verdad? De la santa cena Mi pregunta es En Mateo 26 Versículo 23 ¿Quién es el que agarra El pan Y lo moja En el plato Para llevárselo A la boca? Le repito Mi pregunta Usted dice Que el sacerdote Agarra la hostia Y lo moja En el vino Para darles La comunión De la eucaristía Mi pregunta es En Mateo 26 23 ¿Quién es el que agarra Precisamente el pan Y lo moja En el plato Para llevárselo A la boca? Responda por favor Alejandro Si está todo claro Me dices Para darte los tres minutos Sí, sí Excelente Tienes tres minutos A partir de ahora Bueno Jesús en la cena Tiene pan El pan Ácimo Y tiene una copa de vino Y les da A los apóstoles El pan Y el vino Por cuestiones Pastorales Y por cuestiones También litúrgicas Ahora Recuerde que ahí Jesús solamente Estaba con doce apóstoles No estaba una misa Donde perfectamente Pueden estar doscientas Quinientas Mil personas Entonces Por cuestiones Pastorales Y litúrgicas El pan Se ha reducido Se ha reducido A la forma De una hostia Pequeña Pero esa hostia Sigue siendo Hecha en pan Ácimo O sea Se sigue Conservando La tradición Inclusive No es No es Comprar pan Me imagino Que los hermanitos Los evangélicos Compran pan En cualquiera Parte O sea Finalmente Las monjas En los monasterios Se hacen Las hostias Y tiene una figura Redonda Y es muy pequeña Entonces Por cuestiones Pastorales Porque como hay Demasiada gente Pues no se les puede Estar dando Pedacitos de pan A todo el mundo Y también por cuestiones Litúrgicas Porque la iglesia Enseña Y Jesús También lo enseñó Que eso es su cuerpo Y esa es su sangre Entonces Precisamente Por cuestiones También litúrgicas Si el pan Es grande O se parte En pedazos Así pues Se puede Desboronar Y eso Por eso Se dan las hostias Ahora Por cuestiones También litúrgicas Donde Creemos que Ese vino Es la sangre De Cristo Pues no se le da Copitas A todo el mundo Porque Quedarían esas copas Untadas de vino Y que se haría Con esas copas Botarlas en la basura Como se hacen Las denominaciones No Por eso El sacerdote Lo hace de la forma Que yo mencioné Para guardar un respeto Para guardar una liturgia Porque creemos Y como lo enseña Trento Y como lo enseña la iglesia Que Cristo está Total y verdaderamente Tanto en el pan Como en el vino Por eso se hace De la forma Que yo expresé Y por eso No se le daría A todo el mundo Copas Así como lo Proto de Jesús Lo dejó a los doce apóstoles Sino por cuestiones litúrgicas Y por cuestiones pastorales Por la multitud Por cuestiones litúrgicas También porque creemos Que Cristo está Totalmente presente Entonces para no caer En sacrilegios Que se riegue pan Que se derrame vino Que esas copias Queden untadas De vino Y todo eso Por eso se hace De esa manera Que el sacerdote Unta la hostia Y se le da en la boca A los fieles Cuando se hace De las dos especies Y el sacerdote Lo entrega Lo entrega así Cuando se utiliza De esa manera Entonces Una cosa fue O sea Jesús Pues tenía Sus doce apóstoles Les repartió La copa Les repartió El vino A los doce No más Pero en las misas Pueden haber perfectamente Cincuenta Ochenta personas Cien personas Doscientas personas Bueno Entonces Por cuestiones litúrgicas Y pastorales Para no caer En sacrilegios De pan Que se desperdicie Si sea de esa manera Que se le diera Como se la dio Jesús O la copa También que se la beba Todo el mundo Y pues también Hasta por cuestiones Higiénicas Por el COVID Inclusive Porque pues usted Tomaría copa Donde está tomando Donde ha tomado Todo el mundo Y usted mismo Tomara así Pues es una cuestión Hasta antihigiénica ¿Sí? Donde yo estoy tomando La misma copa Donde está tomando Todo el mundo Entonces Por todas esas cuestiones La iglesia Tiene un respeto Y tiene esa metodología Gracias Tiempo Quiero aclarar Que después de esta pregunta Ver una réplica de Cristian Y aclarar Señor Alejandro Que la pregunta puntual Fue quién Entonces la respuesta Había sido más puntual Pero Cristian Tienes tu tiempo De réplica Ahora Dos minutos Muchas gracias Señor moderador Que quede Totalmente claro Que nuestro amigo Y querido Señor católico Alejandro Otarola No contestó La pregunta De hecho Se puso a hablar De muchas cosas Menos de la pregunta ¿No? La pregunta fue clara ¿No? ¿Quién? Según Acá de hecho Le escribí ¿Sí? El sacerdote Agarra la hostia Y la moja en el vino Mateo 26-23 ¿Quién es el que agarra El pan Y lo moja en el plato Para llevárselo a la boca? Dejemos que Mateo 23 26-23 Conteses ¿No? Entonces Él respondió O sea Jesús dijo El que mete la mano Conmigo en el plato Ese me va a entregar Su respuesta Debió haber sido Es Judas Judas Iscariote Es el que Me agarra el pan Y lo moja Y se lo lleva a la boca Como los sacerdotes Católicos Apostólicos Romanos Hacen la Eucaristía Como ustedes Al estilo de Judas No al estilo De nuestro Señor Jesucristo No respondió Eso Que es tan simple Porque sabe Que ese argumento Juega en su contra Porque sabe Que exactamente Están haciendo El estilo de Judas No el estilo de Cristo El estilo de Cristo Se empodera Porque está en la Biblia El estilo de Judas Se deshecha Porque siempre fue Incrédulo Y fue hijo de perdición Repetirle las razones De por qué la iglesia Le priva a la gente El pueblo A la gente Es claro La suma teológica De Tomás de Aquino Volumen 5 Ya que si no se Ya que si no se toman Toman bien las precauciones Podría fácilmente Derramarse Y puesto que En los pueblos cristianos Hay ancianos y jóvenes Y niños Algunos de los cuales No tienen tanta discreción Que utilicen siempre Las necesarias cautelas Al recibir este sacramento Prudentemente En algunas iglesias Se tiene la norma De no dar Al pueblo La comunión Con la sangre O sea el vino Y la asume solamente El sacerdote O sea el sacerdote Si se la toma Pero no se la da Al pueblo Logrando que cosa Logrando simplemente Una contradicción Porque recuerde Que no solo El vino se derrama Si no también Se derrama el pan Las hostias Esas migajas Se comete sacrilegio En ambos lados Según su lógica católica Le privan El vino a la gente Gracias Tiempo Se han cumplido Los dos minutos De réplica Y así concluimos Con la primera pregunta Elaborada por Cristian Izquierdo Y respondida Por el señor Alejandro Otarola Ahora vamos Con la primera pregunta Del señor Alejandro Otarola Para Cristian Antes de que Cristian responda Te vamos a tener Claro si la has Comprendido o no Vamos Alejandro Con tu pregunta Ok Bueno Mi pregunta Para Cristian Es la siguiente En la institución De la Eucaristía En los tres evangelios Jesús toma el pan Y dice las palabras Esto es mi cuerpo Que es entregado Por vosotros De igual modo Después de cenar La copa Diciendo Esta copa Es la nueva alianza En mi sangre Que es derramada Por vosotros La pregunta es ¿Usted cree que ese pan Es el cuerpo Es el cuerpo Que es entregado Por vosotros De Cristo Y que ese vino Es la sangre La nueva alianza En mi sangre Que es derramada Por vosotros ¿Usted cree que ese pan ¿Usted cree que ese pan Es el cuerpo De Cristo Y que ese vino Es su sangre O usted considera Que Jesús fue mentiroso Y ahí nos engañó Y eso no era literal O es mentiroso Esa sería mi pregunta Puntual ¿Usted cree que ese pan Es el cuerpo De Cristo Y que ese vino Es su sangre Como lo dijo Jesús En la institución De la Eucaristía O usted no cree eso Ok Cristian ¿Te ha quedado clara La pregunta? Sí Totalmente claro Excelente Tienes tres minutos Para responder A partir de ahora Ok Sí Nosotros creemos Que la carne De Cristo Perdón Que el pan Es la carne De Cristo Y que el vino Es la sangre De Cristo Pero lo creemos De forma espiritual No de forma literal De hecho Déjame decirte Querido Alejandro Que Cristo mismo Lo aclara ¿No? Si tú vas Por ejemplo A Juan Capítulo 6 Y te lo voy a enseñar En pantalla ¿Sí? Versículo De hecho Esta es una antitesis A todo lo que estás diciendo Te lo voy a poner En pantalla Te repito No tenemos ningún problema En afirmar Que el cuerpo de Cristo Es el pan Y la sangre de Cristo Es el vino Pero no de forma literal Sino de forma Eh Perdón Acá está Sino de qué forma De forma espiritual Se lo dice el mismo Cristo Vamos a su palabra Y leamos la Biblia En su contexto ¿No? Dice Jesús ¿No? En el versículo 52 Entonces los judíos Contendían entre sí Diciendo ¿Cómo puede éste Darnos de comer su carne? Jesús les dijo De cierto De cierto Digo Si no coméis La carne del hijo del hombre Y bebéis su sangre Cosa que ustedes no hacen No tenéis vida en vosotros Pero vamos al contexto ¿No? Al oírlas Muchos de sus discípulos Dijeron Dura es esta palabra ¿Quién puede oírla? Porque pensaban Que realmente Se tenían que comer su carne Como tú lo estás proponiendo Pero Jesús lo aclara Sabiendo Jesús en sí mismo Que sus discípulos Murmuraban de esto Les dijo Esto los ofende ¿Qué pues si vierais Al hijo del hombre Subir a donde estaba primero? Versículo 63 El espíritu es el que da vida La carne para nada aprovecha Las palabras que yo os he hablado Son espíritu Y son vida Mientras tú lo estás tomando De forma literal Como lo mismo Que lo tomaron Los que se ofendieron Y se fueron Decídete Lo que Cristo explicó Acerca de comer su carne Y beber su sangre ¿Es un alimento espiritual? ¿O realmente te tienes que Mastico su carne Y me tomo su sangre? Como lo creían Los que se ofendieron O sea Acá la Biblia En su contexto Simplemente está respondiendo La pregunta Que usted me está haciendo Y vuelvo y lo repito Yo no tengo ningún problema En reconocer que La carne de Cristo Para nosotros Puede ser el pan De alimento espiritual Y su sangre Derramada en la cruz Puede ser ese vino Pero que nos alimenta Espiritualmente No literalmente Porque eso sería Canibalismo Señor Es por eso que le vuelvo a decir Que el Espíritu de Dios Está aquí Alimentándonos espiritualmente Cuando celebramos La Santa Cena No necesitamos Que el cuerpo de Cristo Que está sentado A la derecha De la potencia De la majestad Del Padre Venga Y se meta en un pedazo De pan Y en un pedazo de vino Para comerlo De forma literal Eso no es bíblico De hecho Así produciría La segunda venida También No sé cuántas veces Han hecho que Cristo Venga por segunda vez Depende usted Tiempo Excelente Tenemos la respuesta De Cristian A la pregunta De Alejandro Y ahora Alejandro Tiene dos minutos Para poder dar réplica A lo que ha respondido Cristian Tienes Alejandro Dos minutos A partir de ahora Ok gracias Bueno Primero dice que sí Decir que sí Prácticamente es que Se haría católico O sea que él cree Que el pan es el cuerpo Y que el vino Es la sangre Pero luego viene a decir Que no No es literal Es simbólico O sea Vamos a ir al contexto O sea Finalmente son verdad O mentiras Mentiras O sea Son cosas a medias Donde se confunde La doctrina Donde se confunde Lo que dijo Jesús Cuando él dice Que ese pan es su cuerpo Y ese vino es su sangre Pero no El señor Cristian Pues no cree que eso es literal O sea Como quien dice Jesús está mintiendo O sea Jesús no está en ese pan Y Jesús no está en ese vino Pues finalmente Eso fue lo que hizo Jesús Ahora vuelve Y se refuta Cuando menciona Juan 6 ¿Sí? Que Jesús en Juan 6 dice El que no coma mi carne Y no vea mi sangre No tendrá vida eterna Y en la cena Jesús le da la manera En el pan Y en el vino De la Pascua Judía Entonces no es carnibalismo No salga con esa falacia Cristian Es en el pan Y en el vino Esa fue la forma Que dejó Jesús Pero usted no cree Porque usted dice Que no es literal Que eso es simbólico Que eso es espiritual Etcétera O sea Finalmente Todas las falacias Del mundo Pues protestante Entonces Dice que sí Como para uno quedar mal Pero luego dice Que no Que no es literal Que es simbólico Que etcétera Entonces finalmente Ni siquiera tiene una claridad Y confunde a la gente Confunde Y pues Yo estoy aquí Para que la gente No se confunda Yo ya hice la exposición De la Pascua Judía De Juan 6 De la institución De lo que dijo Pablo Incluso De lo que dijo Ignacio De Antioquía Etcétera Etcétera Entonces estudien Estudien Y no caigan en esas mentiras De que es un símbolo O que es un recuerdo Porque las palabras de Jesús Fueron Esto es mi cuerpo Y esta es mi sangre Hagan esto en mi nombre ¿Hacer qué? Pues repetir esas palabras Esto es mi cuerpo Y esta es mi sangre Ya si Cristian No quiere que no Se no es literal Entonces Para él pues Jesús es mentiroso Finalmente O sea No está diciendo la verdad Tiempo Justo a tiempo Bien Hemos terminado Con la primera pregunta De Alejandro Ahora vamos Con la segunda pregunta De Cristian Para lo cual Le pido que la plantee Y Alejandro A ver si la entendió Me da el visto bueno Cristian Sí Muchas gracias Voy con mi segunda pregunta Para nuestro amigo Católico Alejandro Como repito Nuestro propósito De este debate Es poder Que el evangelio Ilumine vidas No que las personas Se sientan humilladas Ni atacadas Me pregunta eso Querido amigo católico Alejandro ¿Por qué? Como tú mismo Lo has afirmado Y lo cree el catolicismo ¿Por qué? Si todo Cristo Está íntegramente Completo Y total En una sola especie Que es el pan ¿Sí? Por eso le dan A los fieles Porque obviamente Comiendo el pan Pueden encontrar A todo Cristo Como ustedes creen Vuelvo con mi pregunta ¿Por qué si todo Cristo Está completo Y totalmente íntegro En una sola especie Que es el pan ¿Para qué el sacerdote Con qué necesidad El sacerdote Se toma el vino? Alejandro ¿Tienes clara la pregunta? Sí Perfecto Tienes tres minutos A partir de ahora Bueno Creo que en mi exposición Lo mencioné O sea En todas las eucaristías Finalmente Jesús O sea En la cena Tiene el pan Y tiene el vino Y en todas las eucaristías Del mundo entero Y en todos los altares Se consagra Pan y vino Ya si no se consagrara vino Pues sería Una forma En la que no se hace Como lo dejó Jesús Entonces En todas las eucaristías Sobre todo los altares Siempre va a estar pan Y siempre va a estar vino Como Jesús En la cena Lo hizo Con los apóstoles Dándoles el pan Diciendo que ese pan Era su cuerpo Y que ese vino Era su sangre Entonces No se puede Omitir El vino En ninguna misa En todas las misas Hay vino Ahora Por el tema De la concomitancia O por cuestiones litúrgicas O por cuestiones pastorales Y porque la presencia De Cristo No está a medias En una especie Y en la otra Sino que está Totalmente presente Tanto en el pan Como en el vino Y por cuestiones pastorales También Por eso es que El sacerdote Normalmente Solamente le da la hostia A los fieles Pero ahí está Cristo presente Porque es una presencia Que se cree por fe Por las palabras de Cristo Más no por los sentidos Pero eso Pero ahora Pero eso no No se puede generalizar O sea yo no puedo decir Que en ninguna misa Se da vino A los fieles Porque Vuelvo y le repito En ocasiones especiales Cuando se celebra Un sacramento Cuando hay un matrimonio Cuando hay un bautismo Cuando hay una primera comunión Se le dan las dos especies A las personas Pues que están recibiendo El sacramento Y es más No necesariamente Tiene que ser Una ocasión especial Como yo lo menciono Si Aquí Le pueden preguntar Al padre Donde yo voy a misa Que fuimos a una vereda Y ese padre Acostumbra A dar las dos especies O sea eso también Depende del sacerdote Depende de la ocasión O sea si el sacerdote Quiere dar las dos especies No hay ningún problema Pues las da Lógicamente Con la debida liturgia Mojando la hostia Y pues que no se vaya A derramar Vino consagrado Por ahí Por eso Moja la hostia Y se la da Entonces no Por eso digo Que no se puede generalizar Y yo esta mañana Recibí una 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 O sea Recibí la hostia Bajo las dos especies Así como Estoy mencionando Y no solamente La recibí Sino que se la dimos A todos los fieles Que estaban en esa vereda Pues que comulgaron El sacerdote Entonces No se puede generalizar Ya creo que Inclusive Cristian Ahí mostró De santo Tomás El tema de las dos especies Ya está en el concilio de Trento O sea Investiga en el tema De la concomitancia Ya eso La iglesia católica Pues ha definido eso La verdadera presencia De Cristo Tanto en el pan Como en el vino Si por eso Pues se puede dar Bajo Bajo Solamente bajo Bajo una de las Bajo el pan Pero No se puede generalizar Y repito En algunas ocasiones especiales O cuando el sacerdote Lo disponga Puede dar las dos especies Bien Bien Alejandro Has terminado con tu respuesta A la segunda pregunta Y ahora Cristian Dile dos minutos Perdón Dos minutos Para hacer una réplica A la respuesta de Alejandro A partir De ahora Muchas gracias Señor moderador Bueno En primer lugar Mi pregunta Querido Alejandro Otra vez No la contestaste Fue ¿Por qué si todo Cristo Completamente Y su sustancia Está solamente en el pan Que le dan a los fieles? Y si Cristo está ahí enteramente ¿Por qué el sacerdote No se come el pan? Si Cristo realmente está todo el pan Y necesita también Tomarse el vino Vino que le priva a los fieles No me respondió ¿Sabe por qué? Porque esa es una inconsistencia Porque si realmente Cristo Solo estuviera en el pan Los sacerdotes también Debieran de comerse solo el pan Y no necesitaran Zamparse el vino Vino que le privan al pueblo No me lo contestó Porque sabe que solo los sacerdotes Se lo toman Y ahora Sobre de que Si le damos normalmente La copa y el cáliz Esa es una mentira Y se lo voy a probar Con sus propios documentos En el concilio de Trento Como se lo mostré En un primer momento Si usted no lo sabía Pues acá se lo dejo por enterado Sobre el decreto Sobre la pretensión De que se concede el cáliz Dice su concilio de Trento Lo siguiente Bajo sola la especie de pan Han de subsistir En tanto vigor Que por ningún motivo Se permita ninguno El uso del cáliz Yo le creo a su concilio Como católico si fuera O lo cree usted Bajo ningún motivo Y de hecho De esto también lo dicen En el canon 3 Acerca de la prohibición del cáliz Dice Si alguno negare Que Cristo Fuente y autor De todas las gracias Se recibe Todo entero Bajo la sola especie De pan Yo lo niego Esto es lo que usted cree Usted Dando por razón Como falsamente afirman algunos Refiriéndose a nosotros Que no se recibe Según lo estableció El mismo Jesucristo En las dos especies Sea excomulgado Pues qué pena Señor Su propio concilio Va en contra De sus afirmaciones Porque mientras Es su concilio Excomulgan A quienes tratan De recibirlo Bajo las dos especies Y en su propio concilio Dicen que Bajo la sola especie De pan Que por ningún motivo Se permita ninguno El uso del cáliz Usted nos viene Con otra teoría Diferente O usted es un católico Que no respeta Sus concilios O usted es un católico Que simplemente Tiene su propia teoría De la eucaristía Pues acá le estamos Demostrando Que es totalmente Incongruente A lo que dice Su concilio Ok Se terminó el tiempo Para la réplica De la segunda pregunta De Cristian Ahora vamos Con la segunda pregunta De Alejandro Otarola Plantéela por favor Para que Cristian La pueda revisar Ok Bueno Como Cristian Viene a A representar A la iglesia evangélica Porque así lo mencionó Que él era evangélico Mi pregunta es Cite a un pastor evangélico Que hayan establecido Los apóstoles O inclusive Que haya existido En el siglo II Que De la cena Como usted dice Y que enseñe Que eso no es literal Que eso es simbólico Que eso es espiritual Que o sea Cíteme un nombre De un pastor evangélico De los dos primeros siglos Puede ser de siglo I Que hayan establecido Los apóstoles Se puede ser de siglo II Un pastor evangélico Que enseñe Lo que usted está enseñando aquí Que eso no es literal Que eso es simbólico Que eso Esa sería mi pregunta Que la cena no es simbólico Y que me cite Y me dé un ejemplo De una cena evangélica O de un pastor evangélico Que me lo cite Que me lo nombre De los dos primeros siglos Y que enseñe Lo que él está enseñando aquí Que la Eucaristía Es algo Que no es literal Sino que es simbólico Esa sería mi pregunta Esa es su pregunta Ok Cristian ¿Está clara la pregunta? Sí Está totalmente clara Ok Tienes tres minutos Para responder Ahora Perfecto Primeramente aclararle Señor Alejandro Tautarola Que su pregunta No tiene nada que ver Con el tema Porque no estamos hablando De la existencia De los evangélicos En el siglo I Ni en el siglo II Sí Porque había pentarquía No había ni siquiera Papa Así que como no había Ni siquiera evangélicos Pero lo que sí había Era iglesia Y le voy a mencionar Al pastor de los pastores El Señor Jesucristo Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 23 Mira lo que dice El pastor de los pastores El mismo Señor Jesucristo Quien es el pastor De las ovejas Dice Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Para todos aquellos que dicen ¿Dónde dice que Jesús se partió? Pues acá está Cristo mismo Diciendo que se va a partir Lean su Biblia Pero prosiguimos ¿No? Y dijo Tomad Comed Este es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Asimismo Tomó también la copa Copa que sus sacerdotes Le privan Y le dían al pueblo Aunque usted diga que no En sus documentos Le he enseñado Que sí Pero sigamos leyendo la Biblia Asimismo tomó también la copa Jesús El pastor de los pastores Después de haber cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebieres En memoria de mí Así pues Todas las veces Que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que él venga No que ha venido Y ya se está metido En el pan y al vino Lo seguimos haciendo Hasta que él venga Porque él está sentado A la derecha De la potencia De la majestad Del padre Usted me pide Que pastor evangélico Lo instituye así El pastor de los pastores Así lo instituye Y el pastor de los pastores Quien es el mismo Señor Jesucristo Está por encima De cualquier pastor Y está por encima De cualquier papa Que le ha quitado Y le ha negado La copa al pueblo Tema del debate Que no pudo abordar Y me sale con esta pregunta Anacrónica Pero si quiere Si quiere Pregunta anacrónica Me meto en su costal Anacrónico Y le respondo Con las mismas palabras Del Señor Jesucristo Que es el pastor De los pastores Que instituye la cena Tomando el vino Y comiendo el pan No privando del vino Y de la copa De la gente Como lo hace La iglesia católica Que usted vino a representar Y no lo pudo justificar Esa es mi respuesta Para usted Excelente Tenías 30 segundos Todavía Pero entiendo Que se ha terminado Tu respuesta Con lo que has dicho Ahora tenemos Dos minutos De réplica Por parte del Señor Alejandro Tarola Que empezará A partir de ahora Ok Bueno Cristian no respondió A mi pregunta No puedo citar Ningún pastor evangélico Que haya establecido Los apóstoles O que haya existido En el siglo II O sea Como quien dice Esa iglesia evangélica No existía O sea No existía En el siglo I Ni esa cena evangélica Que él viene aquí A representar O a defender Que es espiritual Porque tampoco me dio Me citó un pastor Del siglo II Que haya enseñado Que esa cena Es espiritual Entonces me citó Entonces me citó Que eso es espiritual Que eso es simbólico Que eso no es literal No citó a nadie Por lo que yo entiendo Supongo entonces Que no existían O sea Ellos no tienen conexión Con los apóstoles Ni con Jesucristo Porque nacieron Dieciséis Quince siglos Después Con la reforma Luterana ¿Cuál era la iglesia Que existía? Pues la iglesia católica Por eso lo dice Ignacio Antioquía En su carta A los esmenianos Donde está el obispo Está la comunidad Así como donde está Jesucristo Está la iglesia católica Y en la misma carta Dice Que critica A los que tienen Una opinión heterosa Y no creen Que la eucaristía Sea el cuerpo Y la sangre de Cristo Lo invito a que lea La carta A los esmenianos Los apóstoles Establecieron Fue presbíteros En las iglesias No pastores evangélicos Por eso Él no pudo citar Ninguno Como Timoteo Como Lino Como Ignacio Etcétera Entonces Con eso Que ha demostrado Que la iglesia evangélica Y la cena evangélica No tiene nada que ver Con Cristo Ni con los apóstoles Eso nació Fue después Esa sería mi respuesta Tiempo Sí Justo a tiempo Los dos minutos Se cumplieron Excelente Hemos terminado Prácticamente Con el debate Ya hemos Escuchado ambas preguntas Y también las respuestas Por cada uno De los contrincantes Para terminar Con el debate Vamos a escuchar La conclusión final Por parte de cada uno Tienen dos minutos Para dar su conclusión final Y va a empezar Cristian Permíteme Ok Cristian ¿Estás listo? Estoy listo Ok Dos minutos A partir de ahora Muchas gracias Señor moderador Gracias Alejandro Por tu tiempo Que quede claro Que la iglesia De Jesucristo No se conecta A Cristo Por medio De un templo O por medio De la historia Porque tan antiguo Es el templo La iglesia De Jesucristo El día de hoy Se conecta Con Cristo A través De las enseñanzas Que dejó Cristo En su palabra El señor Alejandro Otárola Representando El catolicismo Romano En sus dos minutos Que le faltan Para que salve Este debate Nos va a tener Que decir En qué momento Cristo Estableció La eucaristía Agarrando el pan Y mojándolo Para llevárselo A la copa Como lo hacen Sus sacerdotes Para a la hora De darles A la eucaristía En qué momento Cristo Le instituye A los apóstoles Y los apóstoles Instituyen A la iglesia Privarles Del cáliz Del vino A la gente Para que realmente Se jacte De estar conectado Con la doctrina Que Cristo Estableció Para su iglesia Lo tiene que probar Nosotros Si podemos Hacer eso Sin ningún tipo De jactancia Sino con bastante Seguridad Porque nosotros Hasta el día de hoy Hemos defendido El cáliz Cáliz Que ustedes Le quitaron Al pueblo Hemos defendido El pan Hemos defendido El vino Porque así Lo instituye El señor Jesucristo Ustedes no Ustedes le han privado El cáliz Del vino A la gente Ustedes agarran El pan Y lo mojan En el plato Así mismo Como lo hizo Judas Por eso Tampoco respondió A mi pregunta Entonces usted Tiene que resolver En sus dos minutos Que le quedan ¿Por qué El sacerdote Agarra la hostia Y lo moja Al mismo estilo Que Judas Para darle La eucaristía Así lo enseñó Cristo O así lo enseñó Judas Y segundo punto Usted nos tiene que enseñar Qué apóstol Bajo qué mandamiento De Cristo Le enseñó A los fieles De la iglesia Que no tienen que tomar Del cáliz Y tienen que privarle Del cáliz Así como su iglesia Le ha privado La copa Y el cáliz A su pueblo Si no puede establecer Esas dos premisas No se trate De conectar Con la doctrina De Cristo Porque Cristo Ni sus apóstoles Enseñaron A privarle La copa Del cáliz A la gente Ni Cristo Ni sus apóstoles Enseñaron A agarrar La hostia Agarrar El pan Y mojar El vino Eso solo Lo hizo Judas Y quiero que Resuelva Eso Listo Cristian Gracias Has terminado Tu conclusión Final Los últimos Dos minutos Y ahora Damos paso A Alejandro Otarola Me dice Si está listo Si Correcto Dos minutos A partir de ahora Ok Bueno Pues ya le queda A los A los Ollentes Mirar Que Que toman Quien Quien Expuso Verdaderamente La Eucaristía Relacionado Con la Pascua Judía Con Juan 6 Con la institución De la Eucaristía Con lo que dice Pablo Y el tema El tema No es solo Doctrinal Cristian La iglesia Es las personas Los creyentes Personas Por eso La iglesia Nació También Jesús Elegió A 12 Apóstoles Y por eso Le dijo A Pedro Tú eres Pedro Y sobre esta piedra De ficar en mi iglesia Entonces usted no puede Desconectar el tema De las personas La iglesia es apostólica ¿Y por qué relaciona El tema De los apóstoles Con la Eucaristía? Pues porque Jesús en la cena Estaba con 12 apóstoles No estaba con todo el mundo Entonces con los apóstoles Tiene que ver Y fue a ellos A los que les dijo Esto es mi cuerpo Esta es mi sangre Hagan esto en mi nombre No se lo dijo A todo el mundo Se lo dijo solamente A los apóstoles Entonces los apóstoles Solamente eran los que podían Digamos celebrar Consagrar esa cena Y los apóstoles Por eso le hice una pregunta Muy importante ¿Cuáles fueron Los pastores evangélicos Que establecieron los apóstoles? Algo que usted no me respondió O sea entonces Los apóstoles establecían Era presbíteros Y epíscopos Obispos En las iglesias Como Lino Como Ignacio ¿Sí? Como Timoteo Como Tito Y esos obispos Eran los encargados De la iglesia Y los encargados De celebrar la eucaristía Por eso La eucaristía Válida Tiene que estar El obispo ahí presente Si no está el obispo No es válida Y tiene que estar Un presbítero O un obispo Con sucesión apostólica Por medio de la imposición De manos Como se le dice Pablo a Timoteo No descuides El carisma que enti Que se te comunicó Por medio de la imposición De manos Del colegio De presbíteros Como usted no tiene eso Y no pudo responder Pues nacen Muchos siglos después A enseñar cosas Que la iglesia Y Jesús no enseñó Que Jesús Está verdaderamente Presente en la eucaristía Bajo las dos especies Gracias Tiempo Bien Concluido el tiempo Y los dos minutos De Alejandro Tarola Conclución final Damos por concluido Este debate Dando gracias A los participantes A los debatientes A Cristian Izquierdo Y Alejandro Tarola Sepan que este debate Está quedando grabado En el canal de Cristian Izquierdo Y que posteriormente Alejandro Tarola Va a subirlo también A su canal Íntegro Tal como se ha dado Sin ninguna modificación ¿Ok? Gracias a todos Por su participación Gracias Alejandro Gracias Cristian Estamos concluyendo Con el debate Eso sería todo Muy bien También quería Despedir ¿Sí? Alejandro No tocamos el tema Del debate Unas palabras Para que te puedas Despedir Por favor Y obviamente Sin pronunciar Nada de los argumentos Del debate Yo también voy a hacer Lo mismo Esa falta No Cristian Te doy las gracias Por la invitación Este tema Es un tema Que a mí me apasiona mucho Y ya he tenido Varios debates Y me gusta mucho El tema Gracias por la invitación Cristian Gracias también A Greber Por la moderación Me pareció Un excelente Tu moderación También Y gracias también Porque hubo respeto O sea No Pues no No nos irrespetamos No hubo anómines Nada de eso Entonces También me pareció En ese sentido Muy positivo El debate No hubo respeto Y estuve excelente La moderación Bajo los Bajo los Tiepos Establecidos Excelente Gracias Greber Y también Pues no Gracias a A la audiencia Pues porque Me permiten Exponer la La doctrina católica Respecto a la Eucaristía Y nada Pues yo La verdad Creo que con Cristian Ya hemos tenido Algunos encuentros En los chat Y eso Entonces El tema O sea Yo sabía que no iba a haber Así respeto Ni nada No vamos a tener Inclusive pues tengo Buena relación Con los hermanos Evangélicos En general Pues bueno Por mi historia de vida Por muchas cosas Tengo buena relación Con la iglesia evangélica Y con muchos evangélicos También Inclusive Porque yo pues No voy a negar O sea Yo fui evangélico En mi juventud Mi mamá es evangélica Mi hermana lo es Por eso pues En cierta manera Los entiendo Los conozco Sé que tienen Elementos de gracia Y santificación Que inclusive Los reconoce Unitatis De integración Entonces En ese sentido Y también Tengo un concepto Antio de iglesia Porque pues son Personas que Que llegan Que tienen la fe en Cristo Y tienen el bautismo Entonces yo no soy nadie Para decir que no son Hermanos míos Ni que no son hermanos En el Señor O sea Son personas pues Que creen en Cristo Que han recibido el bautismo Que profundizan Que si habrán diferencias Y siempre las ha habido Y las habrá Pero También hay muchas cosas Valiosas que nos unen Como la fe en Cristo Como el bautismo La trinidad Muchas cosas que nos unen Entonces En ese sentido Nada pues Agradecerles a ustedes Y agradecerle a los oyentes Que nos escuchen Y que van a escuchar Este Esta transmisión Y gracias por la invitación Cristian Y gracias por la moderación Muy amables Dios los bendiga Gracias Ok Este Yo también quiero despedirme Gracias Alejandro Tarola Por invertir tu tiempo Para dar este debate También agradecer a Gabriel Soto Perdón Greber Soto Gabriel No sé por qué Greber Soto Un amigo y hermano Este Que ha moderado el debate Y según la opinión De la gente Lo hizo muy bien Y gracias de verdad Por el tiempo de los dos Yo solamente me despido Diciendo de que El propósito De hacer debates No es para humillar Ni destruir a nadie Es para que la gente Pueda ser evangelizada Por medio de lo que dice La palabra No hablo nada Del tema del debate Simplemente estoy hablando Del propósito De todo argumento Que no estoy pronunciando En este momento Gracias Alejandro Gracias Greber Dios los bendiga a todos Y así también Yo me despido Y agradeciendo también A la gente Que está ahí abajo Greber ¿Quieres anunciar Tu canal de YouTube Porque la gente De repente no lo sabe Pero tú tienes Un canal de YouTube Que quisieras anunciar Por favor De hecho está Está en Pañales Mi canal Estoy subiendo Este contenido recién Pueden buscarme Como mi nombre Greber Soto Guión desaprendido Pongan Greber Soto Y listo Mi nombre no es muy usual Así que lo han encontrado Fácilmente Por ahí He subido un último video Con respecto a Este competidor En los Juegos Olímpicos Que finalmente era hombre Y se hizo pasar por mujer ¿Ok? Pueden verlo por ahí Gracias a todos Los que estuvieron Con nosotros conectados Y gracias por la oportunidad Cristian Espero que no sea la última Y bueno Alejandro Un gusto conocerte Hasta la próxima Saludos a todos Regálame una palabrita Es que Se me olvidó también Mencionar mi canal Se llama Apologética Escatológica Con Alejandro Talora También pues ahí Voy a A subir este video Y también pues para los oyentes Que de pronto quieran Seguir mis videos Y eso ahí están invitados Apologética Escatológica Con Alejandro Talora Gracias a todos Muchas gracias Damos por finalizado el debate Dios los bendiga a todos Gracias Greber Gracias Alejandro Gracias a todos Gracias a todos